bueno como estaba diciendo aquí podría compartir con nosotros mi pantalla de steam y os voy a enseñar los juegos que tengo de virtual por si me aconsejaron o me sugerí que juego jugar o hacer gameplays que apetece los dos dejo vuestra elección de comentarios no el juego que queréis el que más voto tenga pues que vamos jugando no significa de que no vayamos porque yo quiero jugarlo todo pero vamos a darle una especie de prioridades a algunos juegos por ejemplo tenemos mirar las posibilidades que tenemos son este primero que es el box vale que lo adquirí hace poco está muy bien el skyrim que ese no lo hemos traído al canal es un juego que lleva a este tipo pero bueno me apetece jugarlo ya usted me dice 16 de acuerdo para los cuatro estos juegos como sabéis no son nativos de vr lo que hicieron en la especie de por esto no están instalados así que nos vamos a ver por aquí que tenemos que tener algunos más vamos a quitar esto y aquí vamos arriba el alien isolation que tengo metido el mod para jugar en el verde que me han hablado muy bien de este juego me han hablado maravillas del juego de que tiene una lo que es una una atmósfera de miedo detención más que bueno no sé no a mí los juegos de la película pero de alguien siempre me han gustado soy he sido muy fan de diálogo pasajeros y sobre todo de la segunda parte de aliens el regreso pero bueno ustedes ya me decís cuál os gusta más arizona sunshine también lo tenemos ahí el automovilista que adaptamos a lo que vamos a hacer de qué es él el gameplay vise ver dice de lo que hay un problema dice que se auto autoriza o se actualiza mucho entonces yo lo tengo con los movimientos de las canciones de los niveles para se llaman no son canciones los gustos son sino lo que son los niveles vale qué pasa que a lo mejor hoy me va me funciona y mañana ya no tengo que volver a meter lo que son los más y la verdad es un coñazo pero bueno también tiene otro problema que cuando se sube a youtube un vídeo de de viser con las canciones con los derechos de autor youtube está metiendo mucha caña con ese tema entonces como que me da un poquito de yuyu de coger y de subir no vaya a ser que me que me penalicen o me hagan a cualquier sorrada esta gente así que lo tengo ahí que ustedes no quería que lo suba podemos hacer un pequeño gameplay e intentaré que no me que no me penalicen no lo que sea vale tenemos el vía skin meta que no lo suelo utilizar porque yo la verdad que las películas en el nube como que no me acostumbrado todavía a verla vale tengo el biochoc remasterizado que éste hay que buscarle con el word en el word que es un programa que es un software que hace que convierte los juegos de monitor en rv no es 100% rv sino que lo convierte en 3d lo que te da una sensación de rv no todos los juegos funcionan bien en este caso de 8 remasterizado parece ser que sí pacotaco tiene un vídeo gameplay en su canal que os recomiendo que vaya también que se suscribáis a su canal y la verdad que lo explica bastante bastante bien en lo que es el tema de de hacer lo que es la instalación de del board y cómo se puede jugar bastante bien bastante fácil y simple yo no lo he probado lo tengo ahí en la cartera guardado a ver cuál es el que entre comillas ganan más votos y es el que se va a jugar el primero luego irán viniendo los demás pero ese primero el box que ya lo hemos dicho qué más tenemos por aquí tenemos 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 el elite de ángelos este juego lleva bastante tiempo porque es del año 2017 2017 2016 no me acuerdo exactamente vale ha sufrido bastante yo compré el juego base y luego compré el el horizonte vale que es un dlc en el cuarto puedes bajar a los que son los planetas entonces le daba mucha similitud a no más skype a mí de por si es no más es que me gusta el único problema que le veo no más es que qué que lo que son los mapas galácticos son reales por lo cual no aparece las constelaciones de reales por el sitio y lira nuestros transor a la vía láctea fin yo soy muy fanático de astronomía me encanta y a mí me gustaría que el mapa galáctico fuera lo más lo más real posible qué pasa que este juego si tiene el mapa galáctico el de los juegos que hay ahora mismo en el mercado el más real y ya de por sí que tienen buena inmersión del juego tienen muy buena inversión en el que están viajando por el espacio en galaxia y en sistemas que son reales pues más que mucho mejor podéis ver que aquí que se puede jugar jugador multijugador cooperativo compatibilidad con el mando que por cierto con el mando puesta la misma vida esto necesita una actualización para poder jugar con los todos si se pudiera jugar con esto yo creo que sería para los que estamos acostumbrados a lo que es la rv pues sería mucho mejor los que no están acostumbrados a la rv les costará un huevo y parte del otro vale jugar con esto pero sí que es la pena incompatibilidad con el rv porque no es nativo de rv específico pero es muy buen juego me encanta pasa que el simulador el paro 4 que ya lo hemos dicho de forest de forest es un juego de supervivencia está hecho con el motor unity yo creo que fue uno de los primeros juegos que realmente exprimió lo que es el motor unity bastante y me gusta bastante lo he jugado jugué muy poquito en en el rv he jugado más que nada en inversión bonito porque como digo no es no es un nativo de rv sino que lo que han hecho es una especie de como el solo 4 y lo demás qué pasa que aquí lo que es la adaptación que le han hecho al haber sido muy buena tengo que decirlo muy buena el juego es para hallar muchas horas está muy bien si os gustan los juegos de supervivencia además puede jugar jugador multi jugador cooperativo este sí va muy bien con el mando con el mando del equipo por ejemplo como tengo yo y la verdad que os lo recomiendo además un juego que es barato que no es muy caro porque ese juego tiene su tiempo y aquí se puede hacer muy buenas partidas aquí se puede hacer muy buenas partidas tiene un ciclo de día y noche bastante bueno y aquí hay que currárselo esto es supervivencia supervivencia a mí me gusta vale tengo también el garrismo pero queremos ver de lo que pasa que el garrismo tiene como su propia palabra indica bastante hemos y uno de ellos convierte por ejemplo el highlight 1 y el highlight 2 nrv yo he probado el highlight 1 y va bastante bien me gusta más por el site pues hacerlo por el site pues el site pues tiene un método para meter en lo que es propiamente en la en las gafas en las pues el alayuno entonces no te necesita del cable link ni nada sino automáticamente desde el mismo divisor puede jugar al alayuno y me gusta más de esa manera que que jugando directamente del pc aunque también se puede hacer y el highlight 2 está bastante bien creo que ahora la han metido en la actualización al highlight 2 por el garrismo en el cual han adaptado mejor lo que es el juego a la rv antiguamente en la versión que yo jugué tenías que darle un botón para agacharte yo creo que ahora se hace físicamente para poder meterte por ejemplo en los conductos de aire y demás bastante bien el gorro mejor tiene bastante tiempo bueno es un juego de para pasar un ratito divertido y tampoco sin más pretensiones podríamos hacer un pequeñito de empleo pero bueno de yo de hecho lo tengo el juego de hace ya pues casi dos años y yo todavía ni el jugador podéis ver un minuto pero bueno todo es ponerse al line bueno podemos jugar en el rv también lo podemos jugar en el rv a la y alice los que me vayan siguiendo ya saben que estoy llevando que llevo una serie de en el canal llevo 40 ahora jugado de las 40 horas que pone aquí reales puedan serán la mitad 20 horas llevaré no creo que lleve más buenísimo ahora mismo de todo lo que he dicho es lo mejor pero claro es que ya no hace falta que entrar a la lista lo he dicho de pasada porque como tengo aquí el listado por el zona venir pero ya está de por sí en el canal y va a seguir estando porque vamos a seguir haciendo lo que son gameplay pero bueno ya de por sí ya lo digo que más tenemos por aquí yo no sé si este juego se puede jugar en el rv cuestión de mirarlo de morrigan de morrigan podríamos hacer una serie de jugados 85 minutos porque hice un empleo que ya está en el canal lo recomiendo lo dejaré en la descripción del limpa que lo podáis ver es bastante guapo gráficamente no es para muchas pretensiones es un juego que está eso con el estilo no poli no poli en fin bastante simpático en el rpg que a mí me particularmente me gusta porque tiene un estilo muy cartón podemos decir que a mí ese tipo de estilo me gusta en la rv queda muy bien qué deciros de nomás sky 180 horas a jugar me encanta me encanta un juego que lo compré en el 2016 me llevé un pequeño chasco con el juego pensaba que iba a ser lo que decían pero no se miró de sin un rey pues no se sabe por qué no no lo cumplió después después la verdad que sí después se sacó la zorra el colega ahora voy a liarla y la ha liado porque ha dejado un juego le faltan dos cositas al juego yo no sé si estaría de acuerdo conmigo el juego tiene el juego cooperativo y el multijugador pero no tiene pvp el playa de sus playas sería ya lo que le faltaba porque ya que escucha porque por ejemplo el lente del año no lo tiene yo creo que este juego no lo tiene ustedes podéis corregir me podéis me podéis rectificar yo creo que no lo tiene yo mira que tengo ahora jugada y he jugado bastante no cooperativo sino motivador vale cuando te metes en lo que es la anomalía pero yo no lo he notado yo no he visto que me puede dar me puede hacer una visión con algunos colegas pero no puedo por ejemplo si me viene un tío en una nave por ejemplo y quiero robarle para mirar no puedo no puedo atacarle no o no o nada la casualidad de encontrarme lo sin que se me puede indicar si estoy en un cierto no combatir el rv el juego desde que salió en el rv increíble la pasada esta actualización de exo mes la he jugado he conseguido lo que es el mes pero no lo jugadores rube entonces lo tenemos ahí que podríamos jugarlo perfectamente en el rv ya ustedes me decís y si está de acuerdo y lo queréis que lo traiga al canal ya hay algunos vídeos en el canal de del más es que tanto en el rv no sé si lo traigo en el rv alguna vez pero si en versión monitor no ha tenido mucha aceptación la verdad en el canal del juego no sé por qué cuando lo de las que hay muchísima gente jugando pero será que no soy muy conocido también en esto de de gameplay en el rv mira que llevo años desde finales de 2016 haciendo haciendo vídeos lo podéis comprobar debo empecé con negativo de 2 y será que no se me conoció proyectos bueno pues estos tres cuartos de lo mismo automovilizado a mí me encanta aquí es un poquito 103 minutos podemos traer un pequeño gameplay a mí este tipo de juego con el automovilista 2 el proyectar el por el otro como se llama el aceto corsa son juegos que me gustan lo que pasa que no puedo tenerlo todo evidentemente podríamos hacer unas pequeñeros de empleo también con este el sky world este ni lo probado y puesto subnautica subnautica lo traje hace ya bastante tiempo en el canal lo hace ya dos años lo hice con él con las tipos de dos no ha jugado hasta entonces así que podríamos también traerlo ya lo que ustedes me digan este lo adquirí hace poco es su vive 3 bajo la recomendación de de para contar por ideales me dijeron que era muy bueno que era un juego además barato la verdad que si el jugador lo que se puede jugar jugador multi jugador y cooperativo este juego y está clarísimo que hay que jugarlo en cooperativo jugar tutorial como estaba diciendo en un solo jugador bastante bien es jugado lo que es la primera visión después del tutorial y no duró ni dos minutos es increíble como te atacan los zombies y la verdad es que están guapísimos juegos gráficamente no es yo creo que es que está hecho a posta el estilo de juego me refiero a lo que es el estilo estético no es como el walk in the air ni un juego triple a gráficamente pero yo creo que lo han hecho de ver como decía de esa manera para diferenciarse en el resto para ser más original y la verdad que está muy bien el juego se luce muy bien lo que es el sonido ambientación están estupendamente funciona muy bien las iluminaciones son alucinantes y luego pues funcionales pero bueno repetirlo este juego se tiene que disfrutar se tiene que pasar un rato buenísimo jugando un cooperativo así que bueno los animo a que si estáis de acuerdo en lo que os gusta ese tipo de juego lo compráis os animo a que se apuntes conmigo a jugar en alguna partidilla también está en la lista que queréis que lo traiga tabletos 2 he jugado pues hora y media más que nada lo que son los los tutoriales porque este juego es un juego de mesa muy al estilo a clash royale podemos decir vale este tiene un jugador y multijugador está bastante simpático sin grandes pretensiones sin querer llegar a ser un un clan royal por ejemplo pero así que estamos simpáticos estamos simpáticos si os gusta este tipo de juego pues mira este puede ser una buena acción de hecho de toda manera también que lo tenemos ahí en la recámara por si quieren que lo traiga deseos deseos es un muy buen juego gráficamente está muy bien lo que no me gusta son los cambios de plano porque te puede llegar a confundir un poquito pero bueno no está nada mal este juego no lo traído yo el canal este juego también podría mostrarlo el canal ya ustedes deben decir este juego también hace bastante tiempo son un año y medio dos años y la verdad estamos simpáticos también este hace poco que lo conseguido tengo un vídeo en el canal de hecho hay que marcan tengo 46 minutos jugados que fue el día 7 que estaba en la meta cerrada que terminó el día 8 de abril vale y lo hice expresamente para traerlo al canal lo que es el gameplay del de la meta le gustó lo posible por algunos algunos colegas o los chavales y yo en comprarlo para poder jugar los multi jugadores y bueno porque no comprar tengo que actualizarlo y nada todavía no se ha dado el caso de poder jugar pero bueno es que se van a hoy que es domingo estamos como puedes ver aquí 19 de abril no podemos echarle una tarde esta tarde una partidita buena voz machina y también lo tengo no he jugado todavía también lo podemos traer al canal este va de de mensaje el walking de asain de cine tengo 25 horas de las 25 horas pues reales pueden ser 10 10 15 alejandolo mirad lo tengo aquí alejandolo ha conseguido ya pero yo creo que lo ha hecho el interior del juego según mis últimas noticias creo que él lo ha terminado ya cosa que yo todavía nada podemos yo tengo ya vídeos aquí lo que pasa que como tengo la lista y te voy haciendo varios vídeos de otros juegos para ir dándole variedad a lo que es el canal pues no todavía no es no he retomado lo que es el la serie pero bueno lo voy a retomar usted también puede decir que si quiere que retome el juego este es cualquier día antes que lo demás a excepción a excepción de la ley en la lista de la ley ese voy a hacer lo que tengo que compaginar lo que hay de compaginar todos estos juegos con el alma y ustedes me vais diciendo que luego queréis que compagine con el alis así de esa manera y nada así a grosso modo a grosso modo obtenemos estos juegos y creo que habrá algunos más por ahí de la tienda de óculos y de la tienda de venidos del parche pero bueno lo dicho espero que os haya gustado el vídeo el automovilista 2 es un muy buen juego os lo recomiendo totalmente sobre todo los que os gusta lo que es el tema de la simulación a mí la verdad particularmente me gusta entonces pues no tengo problemas lo que será que con un mando cuesta un huevo jugando esto para jugar con volante pero bueno se ha hecho un rato divertido ahí tiene una curva de aprendizaje muy alta pero bueno es lo bueno que tienen los juegos así difíciles que tengan una buena curva de aprendizaje de y complicada para que después tú puedas disfrutarlo y puedas escribirle al máximo el juego vale bueno lo dicho espero que haya gustado el vídeo no quiero alargarlo porque se está poniendo el juego el vídeo súper largo y no lo ven y el trato espero que lo veáis y nada suscribiros darle al like y nos vemos el siguiente vídeo vale un saludo